El maestro Tadales decía que fue el partido parejo, que lo tenían controlado. ¿Usted siente que fue un partido muy superior de la selección chilena, que no se merecía llegar a la instancia de penales cuando quedaban 10 minutos y que fue un justo ganador de este compromiso? ¿Y si fue uno de los partidos dentro de esta Copa, independiente de que no se hizo tanto goles como Bolivia, si fue el mejor de la selección chilena? Yo creo que el rasgo del partido tuvo diferentes matices durante el desarrollo. Me parece que en el primer tiempo Chile es muy superior, sin generar situaciones en relación de la superioridad que tuvo a través de la instalación en campo del rival. En el segundo tiempo se hizo un poco más desprolijo el trámite, aunque Chile siempre proponiendo e intentando llegar por los costados, por el centro, con un equipo uruguayo muy metido atrás y con mucho compromiso a la hora de defender. Me parece un partido que Chile ganó bien, que realmente ganó a un rival muy difícil que nunca dejó por ahí o nunca resignó la posibilidad de empatar una vez que le hicimos el gol. Y con respecto a la expectativa, la de siempre, intentar ahora pensar en la etapa que viene con la humildad y el sacrificio en cada entrenamiento para poder sopesar una instancia muy complicada, seguramente con un rival muy difícil. Sí, haberle ganado a Uruguay en una instancia definitoria es un paso importante porque Uruguay en esta instancia se hace muy difícil para cualquiera, más allá de que el evento sea en nuestra casa. Yo creo que el estadio nacional para nosotros desde la estadía nuestra en la selección ha sido un estadio que nos ha dado la posibilidad de sentirnos muy cómodos, muy locales con el apoyo de la gente. El ganador de la llave esa que vamos a ver mañana seguramente va a ser un rival muy duro, como lo fue duro Perú con Brasil, como lo fue duro Perú con Colombia, para Chile. Chile no puede pensar o imaginar de que puede llegar a ganar un partido antes de jugarlo, tiene que jugarlo como lo intentó jugar hoy, mejorar puntualmente situaciones que tienen que ver con tanto dominio, generar más situaciones que es lo que estamos buscando y así por ahí controlar y tener la posibilidad de pasar a una instancia que sería un sueño.